La triste razón por la que la bella actriz Lupe Vélez se quitó la vida en el apogeo de su éxito de cine de oro. Esta bella y talentosa actriz fue una de las primeras mexicanas en conquistar Hollywood donde pudo brillar junto a grandes figuras. Bienvenidos mis queridos amigos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Lupe Vélez fue una de las actrices mexicanas más reconocidas dentro del ambiente artístico internacional durante las décadas de 1930 y 1940, sin embargo, ya no pudo brillar más debido a que tomó la decisión de quitarse la vida cuando se encontraba en la cumbre del éxito por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por su intensa carrera artística y también te diremos cuál fue el motivo por el que tomó la drástica decisión de acabar con su vida. María Guadalupe Villalobos Vélez era el nombre completo de la actriz nacida en San Luis Potosí el 18 de julio de 1908 y hasta donde se sabe provenía de una familia acomodada y por ello tuvo la oportunidad de realizar gran parte de sus estudios en un colegio en Texas donde aprendió a hablar perfectamente inglés y fue esta habilidad la que más tarde la abriría las puertas de Hollywood. Durante su adolescencia, la actriz se mudó a la Ciudad de México junto a su familia y conoció a la famosa Vedette María Conesa, quien le brinda la oportunidad de desarrollarse artísticamente bajo su tutela y es así como empieza a tener pequeñas presentaciones en las obras de «La gatita blanca», como se le conocía la Vedette antes mencionada. Para el año de 1925, Lupe Vélez obtuvo su primera gran oportunidad de brillar con su propio espectáculo y rápidamente se posicionó como una de las Vedettes más famosas del momento debido a que fue una de las pioneras en utilizar una imagen «exótica», la cual consistía en diminutos y provocadores atuendos con plumas y brillante pedrería. Cabe mencionar que dicha situación, aunque le dio popularidad, también le ocasionó diferentes rivalidades con vedettes más experimentadas, no obstante, Lupe Vélez decidió cambiar de aires y regresó a Texas para probar suerte dentro del ambiente artístico norteamericano. Al poco tiempo de haber llegado a Texas y haber trabajado en diferentes espectáculos de variedades, Lupe Vélez se trasladó a California para dar el paso a la pantalla grande y obtuvo su primera oportunidad con un pequeñísimo papel en un cortometraje de los famosos cómicos «Laurel» y «Hardy», el cual marcó el inicio de una exitosa carrera en Hollywood. La carrera de Lupe Vélez comenzó a tomar fuerza a finales de la década de 1920 y al llegar 1930 pudo consolidarse como una de las máximas figuras latinas dentro de Hollywood y prueba de ello es que participó en cintas de diferentes géneros donde brilló junto las más grandes luminarias del momento, además, dicha situación también le permitió participar en algunas producciones europeas en las que confirmó su calidad histriónica. Cuando comenzó la época de oro del cine en México, Lupe Vélez regresó a territorio nacional para actuar en la película llamada «La Sandunga», 1937, donde brilló junto a Arturo de Córdoba y aunque dicha producción fue un éxito, la actriz optó por regresar a Hollywood donde ya estaba convertida en toda una celebridad para pasar sus últimos años de carrera, aunque sin saberlo. En cuanto a su vida personal, Lupe Vélez tuvo una gran cantidad de romances entre los que destacan Charles Chaplin, Tom Mix, Clark Gable, Gay Cooper y John Gilbert, Errol Flying, Arturo de Córdoba y Johnny Bays Mujer, con quien llegó a estar casada, no obstante, se separaron en 1939 y la actriz volvió a tener múltiples romances. En 1944, Lupe Vélez conoció a Harald Marés, un joven austriaco que intentaba encontrar un lugar en la industria cinematográfica a quien apoyó para que consiguiera su sueño, no obstante, la actriz se enamoró y le pidió matrimonio, pero cuando se hizo pública la noticia, una mujer demandó al joven actor por incumplimiento de promesa matrimonial, lo cual decepcionó a la mexicana y optó por alejarse del joven galán, pero después de cuatro meses descubrió que había quedado embarazada. La idea de convertirse en madre soltera aterrorizó a Lupe Vélez, quien consideraba que esto acabaría con su carrera artística, la cual se encontraba en su punto máximo y ante la imposibilidad de cometer un aborto, pensó en hacer pasar a su bebé como hija de sus hermanas, no obstante, el tiempo pasaba y no tenía noticias de su hermana, por lo que decidió quitarse la vida ingiriendo una dosis mortal de barbitúricos en diciembre de 1944 cuando se encontraba en su casa de Beverly Hills. Tras su muerte, el cuerpo de la actriz fue repatriado a México para ser sepultado en el Panteón Civil de Dolores de la capital mexicana, además, se le otorgó una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. ¿Y usted? ¿Qué opinas del triste final de esta actriz? Déjame saber tus puntos de vista abajo en los comentarios y hablemos de los talentosos actores del cine mexicano. Gracias por mirar y si encuentras útiles nuestros vídeos, suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún vídeo nuevo. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.